Sinceramente ya no puedo creer que pasó un año. Me acuerdo que estaba con unos nervios encima, pero me acordé que siempre tuve el apoyo de mi familia y de la municipalidad. Así que el día que se hicieron las elecciones y salí embajadora en 2020, 2021, me puse expectativas muy altas y creo que logré cumplirlas en este año, por más que estábamos en un contexto de pandemia. Pude ir a varios eventos y poder representar a la localidad como esperaba. ¿Y qué tenés para decirle a la gente joven de tu edad que quiere, ahora cambió la franja de hectáreas, hasta 30 años, que quiere involucrarse en esto? ¿Qué sensaciones, qué experiencia le puede transmitir? Nada, desde mi experiencia que se animen, que se sumen, que es una experiencia inolvidable. Además que te expande culturalmente, conoces a mucha gente, aprendés cosas de otro lado, de otras personas. Y nada, y vas sumando experiencias que no te las va a olvidar jamás. Es cuestión de sumarse y quererse un poco, siempre y cuando no tengan algunas complicaciones o algo. Nada, como dijiste, que el rango de edad se extendió, así que chicas o mujeres más grandes van a poder participar también. Esto de cambiar la elección de embajadora por la figura de reina o la definición de reina, ¿sentiste el cambio, la incidencia en el ejercicio de tu función? Sí, por ahí, como que en algunos eventos, todas las chicas por ahí tenían otros atributos, como coronas y cetros, y yo solamente tengo la banda. Entonces por ahí me preguntaban y se me acercaban y me decían de que por qué solamente tengo la banda y les contaba por qué. Porque lo mío es como un cambio total de visión de lo que es reina y embajadora. Pero nada, siempre vas a tener el mismo reconocimiento, como cualquier chica, pero desde otro punto de vista. Ya viste también que en otras localidades o algunas otras fiestas están tratando de seguir los pasos de Puerto Rico. Sí, totalmente. Ya hay embajadoras en otras localidades, ya están pidiendo los mismos protocolos y todo para... A Puerto Rico le están pidiendo los protocolos para embajadora, así que sí, creo que varias localidades están tomando lo mismo de nosotros. Bueno, dentro de esto que mencionás, que hubo no solamente un cambio de título, de forma de denominar, sino que hay una visión diferente que se plantea respecto a esta figura, en tu experiencia particular, personal, ¿sentís que has podido vivir otras experiencias vinculadas un poco a lo social o lo deportivo? ¿Qué es lo que te deja? ¿Hubo mayor posibilidad en tu parte de poder aportar algo o conocer otras experiencias? Sí, totalmente. Por ahí he participado de eventos no tan formales que uno no siempre va a ir vestido con vestidos o algo, iba a un lado más informal y eso también hace que te sientas más cómoda, digamos, que no solamente tenés que ser perfecta, digamos, en poder estar relacionada con mucha gente, podés dar tu opinión libremente, más que nada no desde un lado tan estético, sino que podés expandirte más en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.